... Mayo 25 de 1996, entrevista a Regina Nirenberg de Strum, entrevistador Raúl Coleman, Buenos Aires, Argentina, idioma español. ¿Cómo es su nombre? Regina Nirenberg de Strum. Eletrímelo. R, E, H, I, N, A. R, N, I, R, E, N, B, larga, E, R, J, D, S, Z, T, R, U, M. ¿Cuándo nació Regina? Le digo la verdad, primero del 10, 1923. ¿Y en dónde? En Lodz. En Polonia. En Polonia. ¿Cómo era su familia? ¿Quiénes componían su familia? Mi familia, en su recuerdo, éramos los padres y cinco hermanos. Tres hermanos y dos hermanos. ¿Su padre a qué se dedicaba? El papá era carpintero, tenía una carpintería, un taller así que hacía muebles, cosas. ¿Y su mamá? Mi mamá también trabajaba, desde que yo la recuerdo, trabajaba en Polonia. Vendía los hilos y los hilos venías y compraban los hilos así, para obviarlos. Así una cosa de esas. ¿Y qué recuerda de su casa, del ambiente de su casa? ¿Cómo era la vida en su casa? Bueno, como usted debe entender que la vida así judía, seríamos de clase media no alta, más o menos más vale baja, referente a lo económico, ¿no? Pero nunca nos faltaba pan en casa, comida nos faltaba, trabajaban todos. Y una casa normal, bien avenida, como eran las familias nuestras, dedicada a los hijos, al papá, al templo, a cosas así, en el lugar donde vivíamos toda la vida. Yo creo que, no sé si todos los hermanos, pero los, yo, mi hermano, el otro, otro más que había que movió, que yo no lo conocía, movió a los seis años, y nacieron allá, en esta casa. En un departamento que teníamos un tercer piso, sin ascensor, no había ascensor, estaba bien. Y papá tenía la carpintería abajo, así como, en un sótano. Era la parte baja del otro lado del edificio. Eso es lo que yo recuerdo. Y en ese tiempo, ¿con quién jugaba? Y bueno, vivían en esa casa, vienen a esas casas europeas, si usted habrá estado en París, que se ve mucho, que tienen así, acá se dice patio, pero no era patio. Y había, vivían 70 familias. Así teníamos todos los chicos, amistades, por dentro de allí, después del colegio. Fue una vida muy, había mucha relación vecinal. Aparte que la familia mía, el tío vivía dos cuadras de allá, otra tía vivía una cuadra de al lado, y así que vivíamos así casi mucho cerca. ¿Y cómo era la vida religiosa en la casa? Bueno, no era una casa muy, muy religiosa, tradicional. Mi papá nunca usaba la usanza esa religiosa, como usaba ni la acá, porque nunca la usaba, siempre con un sombrero. Tenía una pequeña barbita, como lo ve acá en la foto. Y mamá, hasta la guerra, usaba peluca. Pero la peluca, ella la usaba, no porque ella quería, porque ella ya era un poco de avanzada, así mentalmente, pero por las vecinas, que le daba poco pudor, cómo se va a sacar la peluca, ella. Pero en el gueto se la sacó, no solo la peluca. ¿Y cómo era el colegio, el colegio primario? Bueno, el colegio primario normal que tuve, yo fui a la escuela del Estado, pero era colegio de solo chicos judíos. No había chicos cristianos en esta área de colegio. Inclusive nosotros tuvimos historia judía, en los colegios cristianos, daban historia católica. Nosotros no tuvimos religión judía, sino historia judía. Lo que es indicada, todo historia. En el colegio normal, las maestras, tuve todas las maestras que hacían judías, y justamente la que yo tengo la foto, no era judía. ¿Y tenía contacto en ese momento con otros chicos que no fueran judíos? Muy poco, porque vivíamos en el área donde nosotros vivíamos, que había 70 departamentos, viviendas. El único no judío era el portero. ¿Y cómo era un día en su vida de niña? Bueno, como todos los chicos de niña, como en nuestra vida de así, de niños, era más semejante ahora a lo que tienen los chicos en Israel. No como acá. Acá cada uno vive cerrado en su departamento. Y la vida es en el colegio, en el club. Allá no. Veníamos del colegio y íbamos a trabajar, a jugar. Así era la vida. Esto todo es referente al colegio. Después cada uno ya sabría los grupos diferentes. Lógico. ¿Y en Shabbat cambiaban las cosas mucho en su casa? En Shabbat sí. Papá se iba, yo no sé cómo se llama acá, no especialmente un templo, papá. Allá se llamaba Shtibul, yo no sé cómo es. Era cerca, que se reúnen siempre los mismos vecinos o de alrededor. Y iba los sábados para la fiesta, sí, papá iba. Por ahí mamá era más religiosa a principios que papá, porque papá era mucho menos. Pero allá no podía ser otra cosa, sino era diferente. Cada uno trataba de no ser diferente. Pero ya después la juventud se reveló. Por ejemplo, mi hermano se reveló. Él fue el primero que se reveló. ya entró en el movimiento de los socialibundistas. Y así nos pervirtió de a copa a todos. ¿A usted también? Sí, me pervirtió un poco por el hermano mayor. Pero cuando yo empecé a tener mi conciencia y mi propio criterio, yo empezaba a cambiar. Era muy descriptora. Pero para mí mi hermano era todo. Para mí era como ejemplo. Lo respetábamos todos mucho. Y él empezó a ir a las reuniones del Bunt y usted también iba a las reuniones. No, yo no llegué. Yo entré al gueto a la joven. Así que después del gueto la vida completamente cambió. La chica. Y iba un poquito, pero iba a la escuela. Y iba porque hacía deportes. Era todo una educación juvenil que me interesaba. Ya como hacía acampamentos. Pero lamentablemente los mejores años todo troncó. Pero usted empezó a ir a la escuela secundaria, ¿no es cierto? No, yo no llegué a la escuela secundaria. Yo tenía muchas ganas de ir a la escuela secundaria. Y la escuela secundaria en Polonia era paga. Y para pagar la escuela secundaria en casa no se podía. Y yo tenía muchas ganas de estudiar. Esto sí lo lamenté. Lamento toda la vida que no puedo hacer. Pero era bastante autodidacta. Y entonces cuando terminó la primaria, ¿qué pasó? Terminó la primaria, justo en ese tiempo mi hermana se fue... Mi hermana estaba casada antes y ella se fue a... El marido de ella había estado ya años atrás en la Argentina. Y como en el Polonia se sintió en el aire que algo va a pasar acá, él volvió a Polonia y ahí se conocieron y se casaron. Y él, en el aire, él sintió que algo va a pasar acá y él dijo, yo me voy. Entonces, como él tenía cédula de acá, de la Argentina, volvió, mi hermana se quedó. Mi hermana se quedó un año y después él la mandó a llamar. Y ella vino acá en el año 38. Después se cayó la guerra. Y esta es la foto que yo menciono. La familia es justamente que nos hicimos la familia, porque no es tan común en Polonia hacer cada rato una foto, bueno, hace 60 años no era tan común hacer una foto. Entonces, esta fue la foto que hicimos antes de viajar mi hermana. Y por eso la tengo, porque ella la tuvo acá. Entonces, hicimos las reproducciones para cada uno. ¿Y qué pasó entonces después de la primaria? Le estaba preguntando. De la primaria, mi hermana tenía un taller que ella cosía cuellos para camisas. Entonces, mamá dice, vos tenés que ocuparte de eso. Y yo, mamá, yo tengo 13, 14, 15 años tenía. O 14, recién había terminado el colegio. Y yo, yo no, yo quiero estudiar, yo no quiero hacer eso. Dice, no, ¿cómo vamos a dejar? Y yo tenía un taller con chicas y todo. A mí vas a poner frente a eso. Sí, 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 vos acá vas a ser. Y bueno, estuve un año. Después entramos en el gueto y se acabó. ¿Y en esa época después de la primaria ¿se sentía el peligro? Ah, se sentía ya en la primaria el peligro. En la escuela, cuando estuvimos nosotros, los chicos, cuando volvíamos de la escuela éramos muy discutidores. Y yo, eso no lo noto acá, que nos interesaba la política y nos llegaba. Y yo me acuerdo episodios de la guerra. Me acuerdo un episodio con la chica y digo, yo quisiera ver cómo es una guerra. Pero que termine enseguida. Porque se hablaba tanto de guerra. Todavía se hablaba de guerra de 14. Mi mamá recordaba, mi papá recordaba, siempre hablaban de guerra de 14. Porque mi papá estuvo acá en la Argentina en el año 13. Y estuvo ocho meses y extrañó y dejó a mi mamá con tres chicos y volvió de la Argentina porque no se pudo acostumbrar y la extrañaba. Y llegó justo antes de estallar la guerra. Yo no había nacido todavía, se entiende. Había nacido, ya había dos hijos. Estaba mi hermana, tres o dos. Entonces, y después, entonces, permanentemente se recordaba la guerra del 18. y la escuela, se comentaba la política mundial. Además, se comentaba mucho el renacimiento de Hitler, el sufrimiento de Hitler. Se discutía mucho el problema económico que hay en Alemania. porque ese fue un factor muy importante al ascenso de Hitler. Solo fue el factor económico. Me acuerdo, como se decía, que como cayó el marco que con la plata empapelaron, el chiste, que empapelaron las casas. Había tanto papelerío que no valía nada. Y nosotros estábamos conscientes absolutamente de política. Usted ha hablado con un chico de 12 o 13 años y política no sabe nada. Nosotros estábamos enterrados. porque Polonia no era fácil. Era un país muy difícil y pobre. No era un país democrático, a pesar que había Senado y Cámara de Diputados. Pero nada, porque había mucha también diferencia de clases. Había una clase high alta y después no había clase media. entonces nosotros ocupábamos mucho. Hablábamos mucho de la política. Y sobre todo cuando uno recurre a un movimiento político, por más que sea de jóvenes, se habla de eso. Se da parte de instrucciones sociales, deportivas, pero también se habla del problema político y lo que acontece en el país y alrededor del mundo. Por ahí no sabía mucho de Argentina. De Argentina yo me enteré recién cuando vino mi hermana y me enteré a la Argentina, pero sabía mucho todo de la Europa. Conocíamos mucho la política, más que acá. ¿Y sus amigos eran del Bund y usted se movía mucho con la gente del Bund? ¿Cómo? Con algunos, sí, me movía con chicos del Bund y también mucho del colegio, porque el Bund realmente que yo empecé así era cuando entrábamos al gueto. Entró al gueto y no tenía 16 años, así que todavía no tenía. Y acá 16 años, en ese sentido acá es distinto y ahora el mundo evolucionó antes de 6 años y no que estuvo el chico, pero con mucha más conciencia cívica, eso sí, mucho más conocimiento cívico. Puede ser que esto son consecuencias de las situaciones económicas y políticas de las que se vive. Puede ser. Me movía, claro, y siempre hablábamos en la Junta, hablábamos de política, lo que pasa acá, lo que pasa allá, sobre todo en Alemania. Nosotros, enseguida, cuando yo nací en 23, Hitler asumió en el 30 o 34, 24, que tenía yo 10 años y a partir de ahí se empezaba a hablar del problema y el peligro que existía porque en Alemania enseguida había problemas y los, muchos alemanes, manes, vinieron a venir a Polonia. ¿Y sentían el antisemitismo como era? Bueno, claro, se sentía, yo mucho de eso no recuerdo, se hablaba del antisemitismo. Yo no tuve muchas relaciones con gente en Polarca. El único que yo tenía relaciones era, me acuerdo que mi mamá trabajaba y teníamos el peón y el peón era Polarca y la hija del peón una vez la trajo y ella trabajaba en casa como chica de una muchacha empleada y con esa gente la única que yo tenía relación con gente gentil, muy poca. ¿Y en su casa le advertían sobre, bueno, puede haber un peligro? Yo solo escuchaba hablar que había pogroms, pero yo personalmente, no, que yo personalmente había sentido, porque en el colegio, no, en el área donde nosotros nos movíamos eran casi todos un día. Así que mucho, yo no sé, se hablaba, sí, se hablaba siempre, casi mil, pero yo mucho no, porque había, habrá habido, seguro. Y el, comentábamos eso también, los hechos. ¿Y el peligro de Alemania era la guerra o era el peligro de que mataran a los judíos? Porque ya en Alemania nosotros nos llegaban las noticias de la xenofobia, del odio a los judíos, especialmente, que especialmente ellos estaban para eliminar a los judíos. La discriminación era solamente los judíos. Después los alemanes empezaron con 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 gitanos, con otros. En Alemania era la primera discriminación de los judíos. Que toda la culpa del problema económico que tiene Alemania tenían los judíos, los banqueros, judíos, eso siempre nosotros nos enteraban por los diarios y lo comentábamos bastante bien. ¿Y usted sentía de alguna forma grupos polacos que los que estuvieran empezando a estar a favor de los nazis o algo así? Había esa organización en Dx, se decía. Yo sabía que existía. Yo sabía que existía. Yo personalmente no, como yo no concurría con esta gente, pero sabía que existía. yo personalmente, yo que personalmente haya tenido un choque o algo, no, pero sabía que existía. Nosotros nos movíamos allá donde vivíamos de noche, de día, libremente, absolutamente, porque era el área, como un, no era gueto, pero como un gueto que ahí vivíamos, vivíamos judíos. Yo no digo todo, pero el 90% sí. Por ejemplo, yo le digo, en los 70 vecinos que había, el único no judío era el portero, el que cuidaba el lugar. Él prendía, porque había gente religiosa allá, entonces él prendía la luz el sábado y fue a veces al mundo que necesitaba para chico fuego poder prender el fuego el sábado. ¿Y cómo era la charla en su casa con esto de que su hermano se empezó a hacer del bunt? Bueno, a mi padre mucho no le gustó, pero es un hijo, por ejemplo, una oveja y no fue oveja negra, eso no, ¿eh? Porque parecía como si lo trataba como un intelectual, a pesar que no tenía colegio, pero no era un inteligente, era un autodidacta, leía, estudiaba, estudiaba toda la vida. Y, bueno, a uno le gustaba pues lo aceptaron. Además, era un pozo un pozo que hacía que hacía propósito, si por ejemplo, la fiesta para el sede, o venía, o venía tarde, o una vez hizo huelga de los obreros en casa, en el taller, que el papá le falle más. Y cosas así, y luego recuerdo, recuerdo matamente, las chicas. Pero después mamá lo respetábamos mucho porque una persona sabía lo que dice y era su lema, mejorar la situación de la gente, cambiar un poco el esquema de no todo rico sino todo pobre. Pero yo le seguía de mucho. Porque él sí tenía muchas, él tenía relación con no finidos, inclusive, él tenía mucha relación con los socialistas polacos. Lo sabía. No todos eran antisenistas. Pero yo no, yo no era chica. ¿Y qué esperaba cuando era chica? ¿Qué querías hacer? Yo esperaba viajar a la Argentina. Aunque le parezca mentira, mandé dos cartas al presidente de la Argentina, que tengo una hermana de la Argentina y quiero ir a la Argentina y allá voy a poder estudiar. Pero nunca me llevé ninguna respuesta. Lo mandé en polaco, se entiende. Pues el idioma no hay problema. Si me quiere acceder. ¿Cuál fue el primer síntoma o cuál fue el primer elemento que cambió la vida? y fue el 5 de mayo cuando entraron los alemanes. Tremendo. Aunque se preparaba porque la guerra estalló el 1 de septiembre. 5 de septiembre. El 1 de septiembre estalló la guerra. que ocuparon, no sé cómo nunca se llaman y ya hoy allá las parpacas. Y el día 4, 4 o 5 estaba en el 8. ¿Cómo fue la entrada? ¿Usted dónde estaba? Estaba en mi casa. Terrible. Terrible. Eso fue algo que no me interesa. Pero vinieron enseguida con esa con esa ansia de matar, de xenofobia, de de odio. Odio así, odio... Yo no puedo entender. Usted vio a tan linda gente que venía porque los muchachos alemanes son muy lindos, son muy hermosos. Tenían ese odio con esa fuerza para matar de pecar. Fue terrible. Cuénteme de ese día. Cuénteme de ese día. Porque entraron y nosotros casi no salíamos a la calle porque se avisaban. La radio, no todos tenían radio, porque tenían la radio que están ya cerca hasta ni muy cerquita de Lodz y que en cualquier momento entra. Además, en Lodz se tenía mucho miedo porque se decía que Lodz en un tiempo pertenecía a Alemania. Se llamaba Litzmanstein. Después volvieron a darle ese nombre Litzmanstein. Y fue tremendo. No salíamos. Y así de a poquito empezaron los pobres y los dramas. ¿Y la primera vez que vio un alemán allí, cómo fue? Sería por la ventana. ¿Usted miraba desde la ventana de su casa? Desde la ventana. No sé, se espaciaron por toda la ciudad. Especialmente al barrio al barrio que vivió en la universidad. Esos recuerdos son 60 años. ¿Cuántos? Yo tenía 16 años. No había cumplido 15 años. ¿Y ese día a su casa no entraron? No, enseguida no. No entraron las casas. solo fue eso. Y lo ligaron gente que estaba en la calle. No todo se queda. Hay gente curiosa. No se imagina qué puede pasar. Porque uno nunca se imaginaba de eso. Fue terrible, pero uno no se imaginaba lo que llegó a posterior. Eso ni la ninguna mente humana se puede ni sola yo ahora no creo que esto pasó. estaría yo digo si pasó habría sido un ser anormal o distinto o es otro planeta. ahora siempre lo imagino. Es difícil imaginar lo que pasó. Y fueron cinco años muy duros. Además, nunca nos imaginábamos cuando llegaron nunca porque eso sí a veces me hace recordar que cuando hablábamos con los chicos en la escuela que requeríamos que haya una guerra que venga y que se termine así para ver cómo es la guerra. Porque a veces yo acá cuando hubo también problemas que hubo con las Malvinas o que hubo en Chile entonces la gente acá estaba como si como si fuera un juguete una guerra como si se creía como yo también creía así que se tira con garbanzos que se tira con caramelo no, se tira con balas y ahora con bombas y así pensaba yo también nadie se imaginaba que la guerra iba a durar seis años porque la guerra de 18 duró cuatro años y como nosotros que ya estábamos adelantados dicen no si hasta entonces duró cuatro años ahora seguro en un año o seis meses se termina eso lo pensaba uno de a poquitos acostumbra a los problemas y convive con ellos con ayuda mucho se puede después de casi toda la familia como le dije una tía que vivía tenía tenía tres tenía tres chicos y dos mellizos nacieron en el viento yo tenía bronca yo tenía bronca porque nacieron los mellizos en el viento hacía un patio así hicieron allanamiento a toda la casa donde encontraron chiquitos llevaron la madre y los chiquitos los chicos se llevaban a Polonia se usaban yo no sé así un armadón largo se ponía el chico como el ¿cómo se llama que se usa acá ahora? ¿el Moisés? no ¿qué se guarda al chiquitito? se guardaba como una armadita o ay como tiene un nombre y tenía un armadón largo se ponía el chico y el bebé y hasta acá el portenfant como acá era portenfant allá se hacía el portenfant de pluma o de no pluma duvé porque los indiernos eran muy fríos entonces el bebé se ponía en ese en ese armadón largo como portenfant se lo tapaba así se veía nada más que la cabecita y así estaba el chico atado y estaban los dos mellizos y cuando entraron estos desgraciados como estos animales agarraron los chicos abajo había un camión y todos los portenfant ponían uno encima de la otra un chico asidio encima del otro después quedó la y tenía dos chicos más tres tres y un día vinieron hicieron otro allanamiento la llevaron a ella con los otros chicos y quedó la mayorcita que tenía cuando la llevaron conmigo tenía doce años una chica preciosa y se escribió después con nosotros hasta que fue con mi mamá a la cama de la casa del lado de mí no se escuchó no se escuchó lo que le dije, que no hay lenguaje todavía para despedir eso. Si eso fue fuerte, hay 20 veces más fuertes. Después que ellos llegaron el 5 de septiembre, ¿qué sucedió? ¿Hubo que cerrar la carpintería? ¿Ustedes no salían más a la calle? No, no, un tiempito, así unos días se vivió normal, pero enseguida, no sé cuándo, a los pocos días, yo mucho no recuerdo, por ahí cosas pasó por alto, muchos días, no sé cuál es mi hermano, si él tiene cada detalle, que dijeron que de Lodz se va a echar a todos los judíos. Porque Lodz era una ciudad que tenía 600 mil habitantes, de los cuales 200 mil eran judíos, 200 mil alemanes, polacos, alemanes, porque descendencia alemana, porque esta ciudad en su tiempo era alemana, y 200 mil polacos. Entonces dijeron que los judíos todos se van a ir de noche, todos se van a ir de noche. Entonces empezamos a correr. Como mi hermano estaba en Varsovia, él alarmó para que vengamos a Varsovia. Entonces yo, con mamá, nos fuimos a Varsovia. Y papá se quedó. Entonces yo lo dejé, y cuando llegué allá, digo, yo me voy a ir a Lodz, vuelvo, voy a buscar a papá, y vuelvo. Cuando yo voy, eran los primeros días, todavía, recién habían puesto, por ejemplo, en Polonia no se puso acá, en la manga, en la banda, sino enseguida la estrella. Se habían puesto la estrella amarilla. Y digo, yo vuelvo a Lodz, voy a buscar a papá, y vuelvo. Y voy con el tren, y bajamos del tren, entonces agarran y separan todos los que tienen las estrellas. Yo podía haberme sacado las estrellas, porque en aquel entonces todavía no reconocían tanto. Pero uno está siempre, mantiene este íntegro orgulloso de su pertenencia, a pesar de todo. Y nos llevan, éramos 22 mujeres y 4 hombres. Nos llevan a una cárcel, a una cárcel donde estaban, este, prostitutas y ladronas y asalto. Esa es la cárcel, está famosa en la cárcel. Y bueno, yo ya no llegué a casa. Estuvimos en cárcel, cuando llegaba a la cárcel un episodio muy interesante, que entre estas 22 mujeres había una chica que era una parienta lejana nuestra, no parienta, una parienta de una tía mía que vivía en Bilno. Ellos eran por otra parte parientes de ellos. Nosotros los conocíamos muy bien, gente, ellos en una muy buena situación económica, y esta hija era comunista. Y esta hija había estado en esta cárcel un año y medio, por comunista. Cuando ella llega, y ella de las monjas atendía a la cárcel, entonces cuando ella ve que está la monja, dice acá, yo la primera que lo van a matar acá es a la monja, que la reconoció. Ella reconoció a la monja, y dice, la monja seguramente. Y la reconoción seguía a la monja, y vos qué haces acá. Ella pensaba que ya está liquidada. No, ahora también, ¿sabe lo que hizo? Ella la hizo a ella como la jefa, porque vos, dice, conoces todas las órdenes de acá, a todos los que estuvieron acá, que vos vas a ser la manajalacha. No era malo. Ella, y no, no, las monjas no la delataron. Y fue, estuvimos allá como simples prisioneras, tratadas como prisioneras. ¿Por qué? Porque éramos judías, nada más. Y así estuvimos un mes, y no había comida. Entre todas las mujeres que estuvimos, había una religiosa. La que mejor la pasaba, era la religiosa. ¿Por qué? Porque ella dijo, Dios así lo piso. Ella tenía las muletas, Dios así lo piso. Ella no comía la sopa. Ella vivía el mes que estuvimos a pan, con un poco de café negro. Y en la sopa, ella cambiaba por otro pan con otras compañeras. Y así vivía. A la mes, un buen día, nos llaman y nos lajan. Así. ¿Por qué estuvimos? Nada. Nos lajan. Por los cuatro hombres y una vacía. ¿En la cárcel no les pegaron o el trato era...? No, no. Como si fuera ladrona, pero no. Cuando llegué a casa, ya mamá había vuelto. Como saben, yo no aparecí. Y ella no sabía ni dónde estoy. Buscaban, buscaban ni dónde estoy. Entonces, cuando aparecí, el papá, me venía y me dice, ay, ¿quién es que quiere? Así. Fue una cosa. Y no creé. En este episodio no lo he leído. Jamás. Dime. ¿Quién es que quiere? Vino la nena conmigo. Me empezaron a preguntar. Yo le dije que estaba, decía, bien, ni callada. Ya. Y bueno, eso fue uno de los episodios que también me sufrí porque... Por nacer judía. ¿Y después qué pasó? Y bueno, después estuvimos en el gueto, ya no... Mamá volvió y así nos aguantamos ya los cuatro años, casi cinco años del gueto. Cuénteme, ¿cómo empezó lo del gueto? ¿Ustedes vivían en una casa que estaba dentro del gueto? Nosotros teníamos, es justo en el límite donde la casa estaba, en el límite. Entonces, en nuestra casa estaba. Y nosotros teníamos el taller y el departamento. Entonces, nos quitaron, uno nos quitaron. Porque después, a Lodz, empezaron a venir de todos los pueblos alrededor, que los echaban, los llevaban al gueto de Lodz. Entonces, no había viviendas. Y se juntaban las familias todo lo que se podía. Inclusive, a lo último, nos quitaban las dos. Nos quitaban el taller y el de arriba. Y nos metieron a una familia, junto con la otra familia, que los padres habían llevado en uno de estos allanamientos. Y eran dos, quedaron dos, dos chicas. Y tenían dos piezas. Entonces, nos llevaron una pieza a nosotros y la cocina a ellos. Y así vivíamos hasta el último momento. Cuénteme esos primeros, los primeros tiempos ahí en el gueto. Y bueno, los primeros tiempos eran muy duros y hubo comida racionada. Pero los primeros años tuvimos un poco de suerte nosotros porque, de alguna manera, mi hermana pudo mandarnos algunos paquetes con comida. No predecederan. Y la primera vez que yo conocí los fideos, los fideos estos de paquetes. Y una fiesta fue para papá, que le tuvimos un poco de fideo. Y no sabía cómo se cuidaban estos fideos, el arroz, todo, cosas así que… Pero eso un tiempo solo, después no, no llegaban. No llegaban. Y eran muy duros. Teníamos una cantidad de pan por mes que se recibían. Pan había en un momento… depende de lo que recibían. Donde había latas con carne… Dijeron que era carne de caballo. Pero alguno era la que le importaba. Ahora se come carne de gato. No solo voy a dar caballo. Así que… Y había muy poca… Había… Y eso me produjo, después, una tuberculosis. Mucha tuberculosis. ¿Cómo era un día suyo en ese momento? Y yo trabajaba, porque los chicos a partir de los 12 años tuvieron que trabajar. Yo trabajaba… En principio, trabajaba en Zafler Resort. Estos conocían los… Para los caballos, los… Tabatelería, ¿no? En fábrica de eso. Y después… ¿En qué horario era eso? ¿Qué? ¿En qué horario era eso? Y a la mañana temprano, porque después de las 5 ya nosotros no podíamos salir a la calle. A las 5 el gueto estaba limpio. Solo los que tenían… Este… Permisos especiales. Pero mientras tuvimos una vida dentro de todo, nos reuníamos, hicimos vida cultural, leíamos… que tratábamos de juntarnos. Hablábamos mucho de la situación… en antes, lo que estaba pasando. Pero en principio hubo colegios, después lo último ya no, porque trataban de sacar a los chicos. Es duro. Es increíble duro. Además, moría muchísima gente. Muchísima gente. A veces se llevaba dos o tres. Se encontraba muy tirada a la calle de antes, de frío. Porque Colonia es un país muy frío. Un invierno… Justamente eran inviernos muy fríos. Se realizaba para… A veces para calentar la casa, ¿sabes lo que se hacía? Se rompían los muebles. La silla, las mesas, los roperos. Se rompían, se hacía un poquito de fuego para mantener el calor. Ya era muy frío. Mamá también trabajaba, papá también trabajaba. Todos trabajaban. Todos para los alemanes. Y en la fábrica, en la tabla bartería, ¿cómo era? Y era… Esto creo que era antes una fábrica de… O textil… No sé, no me acuerdo. Este no me acuerdo. Y había siempre… A uno lo hicieron como un jefe. El jefe del taller y el de guía, cortadores. Y así, como una fábrica. Organizaban muy bien. Era una organización perfecta. Tenía una producción gratis excelente. Después trabajaron algunos. Y mi tío, por ejemplo, que lo tengo acá en una foto, él se salvó cuando tenía tres varones y una nena. La nena fue la mujer, y luego mi tía la llevaba en la cámara de gas. Porque las madres que en Auschwitz, cuando tenían chicos, enseguida iban a la cámara de gas. Y también la esposa de mi hermano con la nena. Enseguida. Y en la fábrica o en su casa o en la calle, había situaciones de maltrato, de violencia… Violenta había, porque a veces hacían estos allanamientos. Entonces, pegaban. ¿Quién lo tocía? Los alemanes. Te voy a contar otro episodio, que es tan interesante. Como los chicos no tenían comida. Entonces, rebuscaban con qué hacer algo. Porque había una plata, un dinero dentro del gueto. El gueto era como una república, así un poco. Había plata que se emitía en el gueto. Tenía ese valor interno, ¿se entiende? Y los chicos rebuscaban algo para hacer. Para ganar. Aunque sea esta plata. Porque en esa plata algo se podía comprar. Entonces, yo una vez voy a mi casa. Todavía vivíamos en el tercer piso. Voy a ir a mi casa. Y en el primer piso veo que corre un alemán esos… Ese es, corre uno… Y corre un chico. ¿Qué tenía el chico? El chico tenía… En Polonia se acostumbraba, antes de la guerra también. Se cocinaba estas habas. ¿Sabe lo que son las habas? Se hacía con sal y pimienta. Y esto se vendía, como así, como se vende acá, ese pochoclo. Y ese chico lo vendía a eso. Entonces ese alemán, vio que el chico vendía a eso, lo corrió, lo corrió arriba. Y cuando agarró, le dijo… No le dijo nada, sino que se coma todo el baldecito que tiene. Y yo pasé justo en ese momento. Y subí rapidísimo. A mí no me dijo nada rapidísimo. Y yo de arriba espiaba y estaba, hasta el chico estuvo y ya no daba más para que coma este… todo ese baldecito de las habas. El chico reventaba. Hasta… Después agarró, le dio una paliza, le pegó las habas que quedaban y lo agarró. Esa era la niña. El chico se ganó un gran peligro. Casi no se lo dejaba salir. Y después hubo un caso de un vecino nuestro que se fue a la calle de repente. Porque el gueto estaba separado con alambres, con alambrados. Y un muchacho… y este no estaba al lado del alambrado. Y a ellos parecía que estaba… tenía ganas de cruzar la alambrada y no era cierto. Lo mataron, lo colgaron tres días en la plaza. ¿Y usted lo vio? Sí. Y había varias veces que colgaban tres días en la plaza. Una vez había tres. Tres. Tres días colgados en la plaza. No le cabe eso, ¿no? ¿Y usted estaba en alguna organización en ese momento? Yo estaba siempre relacionada con el boom. Y también, aparte, yo era un poco… como digo… fuera de la ley, ¿no? Por ejemplo, en toda Polonia, los judíos no se permitían escuchar radio. Era prohibido tener radio. Y había en nuestro… uno de los vecinos, nuestro muchacho, un poco mayor que yo, él se arriesgó y tenía una radio clandestina. Y era un muchacho muy capaz, sabía escribir, transmitir. Entonces, él escuchaba las noticias todas las noches. Era la noche, no recuerdo la hora. Todas las noches. Y la mañana, él escribía, hacía un boletín. Y yo era la portatora del boletín y lo llevaba a la comandancia judía donde estaban los alemanes, ahí también. Si me agarraban, me mataban. Y mucho tiempo llevaba ese boletín. Bueno, cuando salí, fui al campo, cuando tenía casi 20 años, así que ya tenía mucha conciencia cívica y política. Más en estas condiciones. Uno crece más. ¿Y estuvieron a punto de agarrarla en algún momento? No. Yo me fui, no. Agarraron a uno, frente a mi casa, que ellos tenían… justamente mi hermano lo menciona en el libro. Había que les… él les… llevaba las informaciones a las organizaciones, al mundo. Y éste sí lo agarraron, lo mataron de verdad. Y ya se formaba algún tipo de resistencia… En Lodz no hubo resistencia. Yo recuerdo, es que ese momento hubo así, trabajó con alemanes. Estuvimos muy, muy cerrados. Estuvimos como en una cárcel, cercados. Cercados con los alantes. Había también… El Lodz era… el gueto era como una… Como te vuelvo a decir, una república, un país chiquito, que tenía sus… este… Corte de Justicia, tenía… El Corte de Justicia, tenía… El Cronkowski, que era el… El Tester se llamaba. Y él que tenía la… Él que se comunicaba con los alemanes. Él que recibía las órdenes de los alemanes. Era como un pequeño… Como… Como este… Mónaco… No sé… Valga la diferencia, ¿no? Y en su casa, ¿cómo veían a Brunkowski y…? Tengo distintas opiniones de él. Algunos… Él fue muy presionado. Es obvio, ¿no? Tenía un poquito… tenía así… Ansia de poder. Él se sentía como el presidente de los estudios de tiempo. Yo mucho de eso no puedo opinar. No sé. Pero… En esa época, ¿cómo lo veían en su casa? ¿Qué… en su casa? ¿Lo querían o más bien lo odiaban? Ni lo queríamos ni lo odiábamos. No era otra alternativa. También hay un episodio en mi casa. Tuvo mi papá, pobrecito. No teníamos ni un mango. No sé que alguien relató que somos ricos que tenemos bizcochas. No sé si es cierto, por ahí no relató, sino lo agarraron. Una vez lo llevó uno al destapo. Lo tenían tres días. Lo pegaron. Lo maltrataron. Vino pobre. Con unas llagas. Con moretones. Tres días no dejaron de que le traigan las joyas. Tres días. Tres días. No tengo nada. No necesitaba un poco. No tenemos nada. Tres días. 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 llamada Regina Niedenberg de Strum. Regina, en el gueto la familia se mantuvo unida todo el tiempo? Absolutamente. No le cuente yo que la sobrinita mía, la primita mía, después que a mi tía la llevaron, primero la llevaron al marido, la llevaron a trabajar, nunca apareció, después la llevaron los dos mellizos así en el paquete, después la llevaron a ella con los dos chicos y quedó esta sobrinita. Y ella fue con los dos amigos. Pero lo que le quería, justamente la pregunta era, no por el grado de unión de ustedes, sino si los separaron, si ellos se llevaron a alguna parte de su familia, ¿cómo fue eso? ¿Quién? ¿Los alemanes? Y los que llevaron a mi tía con los hijos, y después la otra tía con mi familia, con la nena, y mucha toda la familia nuestra. Lo que quedamos nosotros de la familia original, somos yo, mis dos hermanos, pero ellos en otro campo, ¿no? Fuimos juntos a Auschwitz. Yo con mi hermana, a Auschwitz fui. Papá falleció en el gueto. Papá falleció en el gueto porque, ahora me doy cuenta que tenía próstata nada más, así que no había remedio, no había médico, no había nada. Y no el médico no pudo hacer nada. ¿Y qué sentía? Que no pudo eliminar, dejó eliminar. Tenía 51 años. Es justo ahora que uno, a través de los años, se da cuenta que era próstata, que había que operar, ¿no? Y después, este, nosotros fuimos al campo. Primero mi tío fue, ese que está acá. Él fue con su señora, con los tres hijos. Dos hijos, no, dos hijos, porque uno se fue a Rusia, también fue mi hermano, punto. Este, el otro, vivió, después fue a Estados Unidos. Y él con los dos hijos, uno le falleció en el campo, concentración. El otro sobrevivió con él, está en Estados Unidos. Y la mujer con la nena llevaron a la cámara de gas. Y fue una nena tan deseada porque después de tres varones vino a una nena. Era la nena de la familia. Y después yo, nosotros nos fuimos yo, mamá, esas premita mía, mis dos hermanos, estos, y mi hermano tuvo otra mujer y mi nieto con otra nena. Todos ustedes tuvieron que irse juntos. Fuimos juntos, sí, pero en el Auschwitz nos separaron. ¿Y cómo fue la salida desde el gueto? Es decir, ¿cómo se enteraron que se tenían que ir? ¿Cómo fue? Bueno, eso fue en el gueto ya cuando los alemanes estaban mal. Se vieron que están, se les está achicando el plazo que están perdiendo. Entonces decidieron liquidar el gueto del otro. Y todos los días iban transportes. Auschwitz. Pero en el interín de todos los años siempre iban transportes que no sabíamos dónde. Algunos iban a algunos campos de trabajo. Pero cuando llevaban viejos, chicos, eso, todo iba... Nosotros no sabíamos hasta el último momento. ¿Y ustedes a dónde pensaban que nos llevaban? No, nosotros cuando ya estuvimos sabíamos que nos llevaban a algún campo de concentración. Exactamente donde no, pues sabíamos que a un campo de concentración. No sabíamos de eso. Yo al menos no recuerdo que vayamos a ir a eso. ¿Y qué idea tenían que pasaban en el campo de concentración? No, nosotros no sabíamos nada. No, no sabíamos. Y cuando fuimos a Auschwitz, separaban las mujeres y hombres. Entonces ahí donde me separaron de mis dos hermanos y mi mamá, que iba mi mamá con esta nena, Raizalé, y la señal de mi hermano con la nena, la llevaron enseguida a cámara. Yo tampoco no sabía que la llevan a cámara de gas, porque la separaron. Yo que corría y quería ir detrás de mamá. El alemán me agarró y me tiró de mi huevo. ¿En qué los llevaron? Nos llevaron en los vagones de ganado. Viajamos no sé si dos días. Lo que fue eso, no hay película, no. No hay película y no hay lenguaje. No tengo cómo explicarlo. No había baño, no había comida, no había nada, todo adentro. Viajamos no sé si dos días. Lo que fue eso, no hay película, no. No hay película y no hay lenguaje. No tengo cómo explicarlo. No había baño, no había comida, no había nada, todo adentro. Bueno, válvamos. mucha gente murió a lo largo de eso. Porque ya en las condiciones que iba. Esto fue algo inhumano, algo que es difícil, difícil de imaginar. No sé, yo no tengo palabras para explicarlo. No tengo. Esto fueron momentos que uno dice, ¿fui yo? yo también me acuerdo todavía me cargaba alguna cosa, porque uno siempre tiene apegado a ciertos, muchas cosas no teníamos, a una cierta prenda, a una cartel, algún valor que uno tiene. Y me lo llevaba así con un cuidado. cuando llegamos a Auschwitz, ya estuve, ya en aquel entonces, me llevaron mamá, mi primita, mi cuñada, ya no me interesaba nada, y nos llevaban a nosotros para pasar al control, nos llevaban, nos desnudaron todos, nos llevaron todos, nos dejaron Eva, mi traje de Eva, nos metieron al baño, nos raparon, y a cada una después iba la cola, entonces nos dieron. Si una hora alta le dieron una blusita así o chiquitita, si una rabaja le dieron así, y a mí me dieron una grandota, entonces le dieron a cada, si era grandota necesitaba algo, le dieron un pedazo de piolín para que se hace, eso solo, nada más, y un par de suecos holandeses. Yo no sabía usarlos, nadie lo sabía usarlos porque son muy difíciles, hay que acostumbrarse a estos originales suecos de madera que son altos. Yo ya también me caía, y esto, tuvimos tres días y tres noches al intemperie con este atuento. De mañana, porque era en agosto, bebía con un calor que quemaba, y de noche con un frío que nos pelaban. Y así fuimos tres días hasta que nos llevaron astutos. Y a mis hermanos, estaban los que yo ya de mis hermanos no sabía nada, mamá tampoco, ahí me quedé sola en el mundo. ¿Y cuántas mujeres eran ahí en ese mundo? Éramos un montón, muchas, muchas exactamente, cuatro, ¿no? Porque nos llevaron astutos, y en el astuto había tres blogs. Bueno, en el blog había algunas checoslobacas, y éramos emociones. Cuéntame primero cómo fue, cómo fueron de Auschwitz a Stutthof. Y ahí fuimos, también así en vagones, vagones, se llamaban vagones para carga, de tren. Así. Digamos, en Stutthof fue Stude, ocho meses. Pero esto fue en un campo de exterminio, no fue un campo de trabajo. Porque los que fueron a campo de trabajo tenían una posibilidad, pero acá, como ya eran las últimas, la última época de ellos, y ya vieron que ya están perdidos, entonces ya no tenían dónde mandar la gente de trabajo, ya las industrias caían, ya todo fue cayendo, no tenían dónde ubicar la gente. Entonces nos quedamos así, sin comida, y yo tuve un problema muy grande y con el, a lo último me dio un tifus, porque la primera entrada que tuve a los tres días porque nos daban estas, usted no estuvo en Auschwitz. Estas, no son camas, que son como cuchetas, en cada cucheta dos. Dormíamos, me levanto en la mañana mi compañera muerta, muerta. Sabín, me acuerdo tomar una chica dulcísima, niña, tenía otras amigas que las odotaban. Tenía la directora de mi colegio, tuve, en el curso. Las dos maestras de mi escuela estuvieron entre, y gente a un nivel de todo. ¿Y cómo era, cómo era un día en Stuttgart? Esto no era terrible. Se levantaba a las seis de la mañana, lo llamaban a Apple, Apple que era ya para hacer el recuento de la, de los prisioneros, de la gente. Y como muchos vieron que nos salían, se sacaban a los muertos. Cuando salíamos nosotros a la Apple, entraba el comando, se llamaba el comando, son del comando, ellos sacaban los muertos porque muchos morían de noche. Murían, ahí si voyán en el movimiento, sacaban los muertos. Nos decían la revisación, cuánto hay, todos los días se contaba. Esa era la mañana, bueno, dieron un café negro sin nada, y en medio día una sopa de agua y a la tarde también una sopa. eso era la mañana. ¿Y qué hacían durante el día? Nada. Esa era la mañana. Qué raro. Opioja no fue. Este va a ser índice. Había trabajo. Trabajaban algunas que se ocupaban un poco de limpiar, sí, con la mayoría nada. Cada tanto venían y pedían algunas para llevar trabajo afuera, pero había veces que ya la chica no podían ir porque no tenían la respuesta. Y lo peor de eso después fue la... cuando ya se veían perdidos, después de los meses y alemanes, ya iban a... ya liquidaron el campo. Los frutos querían liquidar. entonces empezamos las caminatas. Las caminatas eran más o menos y es algo justo en invierno, en febrero. Estábamos casi con nada encima. Pero antes de terminar con lo de Estudco, ustedes estaban ahí y lo que podían hacer era estar adentro de la barraca. Eso era todo lo que se les permitía. No, no había trabajo. ¿No podían salir ni afuera? No, no, no. Solo cuando llamaban para el Apple a la mañana y la comida todo ya se repartía adentro. No. ¿Y había una enfermería? ¿Había...? Sí, enfermería, no había nada. Tanto venía un médico como ese Obershopfuehrer, ese alemán rígido, ¿viste? ¿Y violencia de los alemanes que cuidaban? Había, claro, pegaban de veces. Había de estar... Porque había Sturmelterste, se llamaban, y ellas las que querían, como si serían las que eran la jefa, no la jefa, sino la supervisora. Había en cada bloc una supervisora y de todos los tres blocs había una que era la gerenta. Y las tres eran checoslovacas, para judías. Y ellas estaban mejor, pero... Mejor. Tenían más para comer, pero no... Las otras a veces se pegaban tan bien. A veces siempre... El ser humano estaba tan amargado, estaba tan mal, que a veces entre ellas se pegaban, se insultaban. Porque el clima era hostil. Eran condiciones menos de infrahumanas. Inexplicable. Entonces, a veces había que saber. Todos los días sacaban treinta chicas, mujeres, veinte, mujeres. Así. Bueno, así. Eso fue el peor campo que existía. Sí. Y había mucha pelea entre ustedes por el tema de la comida o por... la gente ya últimamente se tocaba de la comida. No, eso no. Había veces que uno se peleaba. Como en condiciones tan críticas uno puede esperar un poco de violencia interna, pero no era notable. Con lo contrario, había muchas vitalidades. porque el único sueño, yo recuerdo muy patente de esto, que yo sabía que no iba, que no iba a llegar. Yo estaba segura que no iba a llegar, pero yo digo, por lo único que quisiera llegar para poder contar lo que un ser humano puede ser otro. Y sin culpa, sin proceso, sin acusaciones. ¿Por qué? ¿Qué mal hice yo en esta vida? Que mi sueño era, cuando iba al colegio, que mi sueño era llegar a ser abogada para defender a la gente. Porque los juicios en Polonia eran todos orales. No eran juicios como acá manja papeles. todos orales. Entonces, mi sueño era ser abogada. Y me acuerdo una anécdota de esa, bueno, vuelvo a lo del, no, 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 no. Anécdota de mi casa, no va a estar el contestador. De mi casa me acuerdo una anécdota que nosotros teníamos un vecino que era un hombre, era más religioso con nosotros porque él ya estaba vestido a la usanza, como se sabe, con la capota, con ese gorrito redondo. Pero era un hombre muy inteligente, muy culto. Tenía una inteligencia innata. Entonces, él me gustaba, me gustaba hablar, dice, vos vas a ser abogada, porque yo siempre decía que yo quiera ser abogada. Pero no me permitieron esto, no puedo decir malas palabras. Me frustraron todas mis ideas, todas mis esperanzas que me tienen. Cuando estaba en... Toda mi adolescencia me la conmigo. cuando estaba en Stutthof ¿tenían allí ya la impresión de que la guerra se terminaba, de que se iban a salvar o tenían la impresión de que no? No sabíamos nada. Pero una noche, un día, nos llevaron, como yo le dije, para... porque ellos ya se sentían. Los alemanes se han perdido y quieren tirar el viento. Nos llevaron a caminar. Caminábamos más o menos alrededor de 25 horas por día. 25 kilómetros por día. Y después nos ubicábamos pero por el camino mucho quedaban. Ahí sí, en estas caminatas, en esa... mucho quedó afuera. Mucho quedó afuera. Allí se perdió más adelante. Más adelante a la tercera parte. y todas las noches, cuando terminaba caminar, nos ubicaban en los galpones donde juntaban los granos, las cosechas. Y ahí dormíamos. sobreexpiraban, sobreexpiraban, este... ¿cómo se...? Como lo que se rellenaba los colchones, se llaman del trigo, la... los... ¿cómo se llama? Hoy se llama en polaco, no se llaman polaco, loma. Las espigas. Las espigas, largas. Se estiraban y sobresos de humedad. Y todas las mañanas vuelta, caminaban. Lo dieron también. Un pancito de pan, un poco de sopa, de camina, y hacía mucho frío. Ahí perdimos todo. Mucho. Mucho, mucha, 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 mucha. Y una muy grande amiga mía que me la tenía así, la cuidaba y llegó un momento que no podía más. La hermana, lamentablemente, quedó conmigo y ella se quedó. Lamento mucho. ¿Cómo se llama? Rulla Rosenberg. Un valor. Extraordinario. Ella hubiera sido una cosa. Una chica tan inteligente. Ella escribía, constantemente escribía. Y no la pudimos salvar. La hermana está salvada de un lado. No sé, no la puedo ubicar. Estuve en infrarme y yo no la puedo ubicar. Y llegó un momento y estuvimos y yo estaba muy mal en esta caminata porque me agarró el tifus. Estaba llena de piojos. Entonces, me saqué toda la ropa. Todo lo que tenía me saqué. Estaba con el traje de Eva y le dejé un solo saco que ellos me habían dado grande. pero estaba en los piojos. Era una cosa terrible. Me comían viva y un día viene un médico. Entonces, yo salgo, me levanto y me abro así, me acuerdo, como ahora. Todo es nudo. Le dije en alemán, doctor, arch, mire cómo estoy. Le dije en alemán, que me tire. Le dije en alemán. Le dije en alemán. Le dije en alemán. Le dije en alemán. Parece que dos días más estamos, porque si yo más me tiraba. Empezaba, creo, a 30 kilos. Y dos días más, de repente, a la mañana no nos llaman para salir el ape, en esa ape. Y estábamos sin una pregunta otra, la poquita que estábamos. ¿Qué pasó? Y una se animó a salir y dice, sale y vuelve gritando, parece que terminó la guerra, no hay nadie, que se terminó, estamos solos. Ya salimos ahí, después aparecieron los abusos. Así que, liberación. ¿Y cuántas, cuántas chicas eran en ese momento? Hubiéramos unas, no sé, unas 300 o más. ¿Y de Stutthof cuántas salieron? ¿Y de Stutthof, cuando éramos todos, eran más de 1.500? No, ese, 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 es, con eso, con eso la inspiración se fue mucho. Con esa inspiración de Stutthof. En esa caminata, doy yo misma, hasta hoy día, como problema, porque tenía congelado los dedos del pie y no podía más. Y como cuando uno está congelado, tiene ganas de poner los pies en la, en la nieve, porque le da el carolocito, en el momento, le agrada, pero después le revienta. Y así fue el problema salvando el pie. Y después me llevaron al hospital, después de la guerra, me raparon otra vez. ¿A dónde? Al hospital. En un pueblito. En un pueblito alemán que quedó vacío porque todos los alemanes se escaparon. Yo estaba, a mí me llevaron al hospital. ¿Los rusos se comportaron bien? Sí. Muy bien. Entre los rusos había judíos. Y nosotros mandamos un judío que estaba de los que nos salvó. Pero un militar más alto, ¿verdad? Me pasaron bien. Bien, porque después empezaron a traer comida. Al principio no había comida, entonces nos permitieron ocupar la casa de los alemanes que dejaron, que se fueron. Y los que no se encontraban en estas casas, no sé, ellos eran en un lugar como una aldea, pero vivían, todos tenían casitas muy lindas. Cada casita tenía el desván arriba. No saben lo que había en el desván. Al evento judío se encontraban. se ve que los soldados que tuvieron hijos soldados que mandaban a casa cosas. Nos indicamos de algunas chicas en cada casa. Después, este... ¿Y qué había en esos altillos? Por ejemplo, lo que usted vio... ropa, mucha ropa, zapatos, pieles, cosas así. Encontrábamos elementos así, judío, podíamos encontrar así, un marion David, así, pensaba que le ahorro, cosas así. Pianos, en todas las casas había pianos. Las casuchas, casitas lindas, ¿no? Esos, normalmente. y después empezábamos buscar comida y entonces las gallinas se escaparon y las vacas andaban en la calle porque como no las ordeñaban, lloraban. Entonces, nosotros nos pusimos a ordeñar la vaca y nos teníamos leche. La primera vez en mi vida que me emborraché allá en ese público porque entramos y yo tenía mucha ansiedad para tomar algo, tomar algo fuerte porque entonces yo nunca, en Colombia se acostumbraba a Europa a tomar vodka. Yo en mi vida la probé, pero ahí lo tomé y me gustó porque sentía que me despierta algo y me emborraché. Esos son episodios que yo no me la puedo olvidar. Emborraché. Después entendí lo que dicen. Después me llevan al hospital. Después del hospital otra vez volvíamos a un pueblito y después nos llevaron a la noche. Un mes demoró toda esa... ¿Qué? Allí no me acuerdo. Un mes demoró ese tránsito desde los campos hasta que pudieron más o menos restaurarlos un poquito. entonces preguntaron dónde queremos ir. Y cada uno más o menos llegaba para los lugares de donde estaba. Yo pensé con algo o algo al otro. ¿Usted sabía a esa altura qué había pasado con su familia? No, no sabía nada. Ellos no sabían porque yo estaba liberada dos meses antes. A ellos la guerra terminó el 8 de mayo y a mí me liberaron el 12 de marzo. y entonces un mes estuve como tres semanas internada hasta que las monjas se portaron muy bien las monjas. Pudieron así y bueno, pude volver un poco y después me mandaron a los no yo sola hicimos una cuanta porque el estudo era un grupo grande de los y los fue también difícil porque también era después de la guerra y nosotros pensábamos que nos iban a extender una alfombra roja pero no la extender y empezó la lucha de nuevo y yo no sabía de mi ser nada. ¿Y cómo se enteró? De mi hermana no me acordaba la dirección porque no tenía nada y volví a mi casa para ver que estaba destruida y por ahí en mi casa encontré esta foto de esta foto de la escuela ¿y cómo me enterré de mi hermano? yo estaba muy mal en Lodge y estaba muy enferma porque yo cargaba una del gueto todavía cargaba una tuberculosis no sabía no sabía que era tuberculosis recién me enterré de eso acá y estaba mal no tenía dónde estar un día estaba acá un día está allá no estaba mal también posiblemente psíquicamente no habría estado bien más que seguro no me pude ubicar era otro drama de mis hermanos no sabía nada entonces en eso apareció una amiga mía que en Lodge éramos muy amigas ella fue al campo otro antes entonces ella fue a un campo de trabajo y ella quedó liberada un poco también en Fridland cerca de de Fridland y ella estuvo en Fridland y se quedó allá se quedó se conoció con un muchacho y vivieron juntos y vine a Lodge también a ver si quedó alguien de la familia ya no le quedó nadie de la familia y no se encontró a alguien entonces me preguntó qué hago y cada uno empezó a contar sus evidencias sus dramas y yo también digo yo no tengo a nadie no encontré a nadie fue mi casa mi casa está destruida aunque iba a casa y donde vivían los polacos igual no la revolví está destruida y no sé qué hacer no sé qué hacer con mi vida se había formado un tipo sin dos pero yo no podía estar no podía estar y dice por qué no venís conmigo yo te digo vení conmigo yo estoy en friland allá estamos en una casita estamos más o menos comida tenemos porque el joint lo veía de comida y digo bueno vamos ahí fui 26 regina nidenberg de strung buenos aires argentina estábamos regina cuando se fue con su amiga desde el 8 porque si me fui a friland con ella ella estaba con el muchacho y el muchacho me gustó que me trajo a mi pero dice mira si vos no dejás a regina nos separamos pues a la gente bueno a partir de ahora la está teniendo a cuidarme bueno estuve allá no sé por qué medio mis hermanos se enteraron que yo vivo porque mis hermanos se libraron y ellos nos volvieron a Lodz no querían saber más de Polonia y se fueron a Bélgica a Bruselas también tuvieron todo un proyecto que ellos que uno de ellos lo va a contar el otro ya en todo el campo y trataron de encontrarme no sé no sé por qué medios ellos se enteraron porque en aquel entonces los que estaban bien ya empezaban a viajar porque ya se habían formado en Bergen-Belsen así no era un campo de refugiados ya que lo mantuvo la el John y de allá por no sé por qué se enteraron que yo estoy en Fugla y en aquel entonces había un poco se hacía un poco contrabando ya llevaban de un país a otro porque los países europeos estaban con muchos problemas pues eran que uno le faltaba una cosa a uno le faltaba otra cosa y sobre todo los cigarrillos que traían los americanos y dos muchachos que se dedicaban así a viajar dos también amigos eran amigos de mi hermano más chico y yo los conocía y me decía si vas a Bergen-Belsen por qué no vas a tratar de ir a Friedland que allá debe estar Riffcham me decían a mi hermano y yo me conocía y bueno y un buen día aparecieron ellos y fui con ellos así también primero a ese Bergen-Belsen y después viajamos a Bucer ¿cómo se enteró de lo que pasó con su madre? no me enteré porque me lo llevaron y nunca más apareció así que y después se sabía que todos estos que llevaron la parte se fueron a la cámara de gas eso fue un hecho separaron todo lo que separaron mujeres con chicos gente más grande todo eso fue una cámara más una ocasión y entonces con sus hermanos y con mis hermanos eso fue una etapa muy fue muy emotiva en ganarse con ellos ya mi hermano él tuvo una trayectoria esa social muy importante y allá enseguida se integró también había un grupo de también en Bruselas y en París y él ya viajaba y él ya actuaba y ese grupo se unió estaban muy niños había unos cuantos de ellos y estuvimos viviendo en Bruselas ocho meses mi hermano mis hermanos se acordaban de la dirección de mi hermana de Argentina y le mandaron una carta a mi hermana y ella ya vivía en otra dirección pero donde ella vivía sabían donde estaba y le entregaron la carta fue una mi hermana ya buscaba por todos lados si no hay fue una época todos buscaban los parientes si alguno sobrevivió y cuando mi hermana se enterró y enseguida nos empezó a mandar y tomando plata y para que nos ayudara y ella lo que quería que nos vengamos acá y en aquel entonces era dice va a ser difícil porque ahora estamos ante las elecciones si gana perrón dice no van a poder entrar porque perrón no deja entrar y sabía que no íbamos a poder venir acá entonces uno de los amigos que estaba ya en Bélgica también tenía un tío en la señora tenía un tío en Uruguay y este tío en Uruguay les hizo papeles llamadas se llamaba y ellos fueron a Uruguay entonces mi hermano le dijo ¿por qué no hablas a Bister a Kane que era el amigo y que le pregunte a Bister si él podía hacer también para nosotros llamadas y a mi hermana lo hizo así y dijo que él no tiene ningún inconveniente y él hizo llamadas para nosotros que viajamos como turistas pero lo único que teníamos que venir es en primera clase para Montevideo primera clase bueno mi hermana no me importó nada primera clase igual nosotros tuvimos otra clase porque yo quería estar con los míos entonces estaba en tercera clase no primera solo íbamos a dormir que primera clase el día del barco ese ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? mi hermana se acuerda venimos a Uruguay usted y sus dos hermanos yo y mis dos hermanos mi hermana mi cuñado y con la nena me vinieron a esperar con el chico después nosotros nos quedamos allá también nos acogieron los bundistas son muy solidarios eran muy solidarios nos llevaron a sus casas yo estuve en la casa de un matrimonio que recién se casó hoy día somos grandes uno murió ya pues muy hoy ya está grandes amigos porque nos quedamos un mes allá para sacar la cerda y después clandestinamente también una odisea empezando el río Paraná con una lancha con un contrabandista que se ocupaba de eso venimos a la Argentina y después legalizamos después se legalizó todo y cómo pudieron hacer eso prácticamente no hablando nada en castellano cómo pudieron hacer eso